Conmigo Y las manos de arriba Manos arriba Ando tomando Hasta el amanecer Mi corazoncito Te he hecho pedazos Mi madre me dice Y corta no tomes No acabes tu vida Por esa ingranda Así es mi vida Este es mi destino Andar tomando Por enamoración Para los amigos de Pepegal Los amigos del gol Perú Y las cantinas Canto yo tomando Por esa ingrata Que me ha abandonado Por ella yo tomo Por ella me emborrachó Por esa chorra Que no vale nada Oye José Luis Díaz Cómo se brinda Cómo se goza Con el estilo que Es la junta en adelante De la agrupación Amistad 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 Donde están Donde están los cheleros 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 Con la sangre de mis penas Con la sangre de mis penas Tu purita guía que te arreglará, sin saber que tú me quieres a mí Tu purita guía que te arreglará, sin saber que tú me quieres a mí Y nos vamos a la hermosa tierra del mundo en Piscina ¡A la esquina! ¡Con el pago y la guitarra! ¡José Muñoz! ¡Díselo! Porque seguimos brindando, porque seguimos brindando, con todo el destino La púlpia del grande, desde un rumbo a mi santa ¡Báilalo! ¡Gózalo! Y para todos mis amigos primeros, que trabajan hoy a día, para luchar y para llevar un paquete a casa Yo creo que sigo trabajando, yo creo que sigo avanzando No puedo detenerme, si el sol me está quemando No puedo detenerme, si la sed me está matando Ni el oro, ni la plata, ni el pobre, ni el petróleo Para que se detenga la sed de mi agonía La lucha por el hambre de los hijos de mi pueblo Y nos vamos a la fina, de la rinconada Cananea, Chala, San Juan de Cholunga Y para todos mis dineros, el Perú y el mundo Oye Leo Rojas, como se disfruta, en la hermosa tierra de la equipa Oye Mago, ataca, ataca Como suena esa viola José Muñoz ¡Déselo! No creas que si tú te alejas, he podido olvidarte No creas que si tú te alejas, he podido olvidarte Paso la noche llorando, solito en mi cuartito Pensando que algún día volverás con mi amor Paso la noche llorando, solito en mi cuartito Pensando que algún día volverás con mi amor Muy claro lo has de importar Y seguimos gozando, seguimos brindando, seguimos bailando Desde la hermosa tierra de la equipa Para todo el Perú y el mundo Esta agrupación Amistad con Miguel Díselo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!